Hace unas semanas el equipo de gobierno aprobó la realización de unas obras en la planta baja del ayuntamiento, cuya finalidad es ampliar el servicio de ventanilla única para que los vecinos puedan realizar los trámites pertinentes en un solo lugar, sin tener que andar buscando por todo el edificio. Bueno, pues lo que se ha creado, que se aprobó en el pasado pleno, es la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano, que será un nuevo servicio del ayuntamiento para facilitar lo que es la comunicación con los trámites administrativos del ayuntamiento y los ciudadanos de Mislata. En una primera fase, los trámites que se van a llevar van a ser lo relacionado con registro de entrada de documentos, lo relacionado con padrón y algunos procedimientos también de torsería. Lo que se quiere es intentar facilitar lo máximo posible al ciudadano cuando venga al ayuntamiento, que no tenga que hacer largas colas de espera y que en un tiempo corto se le pueda venir, solucionar un problema e irse contento y de que no ha tenido que estar subiendo cuatro plantas, bajando dos y no ha tenido que estar esperando unas escaleras, que es lo que sucedía ahora con los servicios de padrón y de tesorería que estaban justo en el primer y segundo piso y no eran las mejores condiciones para el funcionamiento. Las obras que se están llevando a cabo en el hall incluyen la instalación de un sistema de aire acondicionado, enyesado de columnas y techos que pretenden dejar a punto la superficie. Los encargados de realizar la obra son los estudiantes del PQPI, en especialidad de revestimientos, que dedican unas tres horas al día a este trabajo. Bueno, pues ahora estamos aquí forrando un pilar de hierro, como aquí veis, que nos han pedido aquí la concejalía. Estamos forrando un pilar de hierro con perfilería. También hemos hecho un pilar también de pladur para el retorno del aire acondicionado. Y ahí arriba también, pues como está la embocadura del aire, también están forrándolo, pero ese con placa de escayola. Dentro del baño también han puesto un techo desmontable los chavales. Y en fin, aquí estamos. Además de las asignaturas teóricas que los chicos tienen que cursar, aprovechan las horas de taller que les corresponden a su módulo para realizar las obras demandadas por el ayuntamiento. De esta forma se contribuye a la formación de los jóvenes en una coyuntura económica delicada. Y ellos, las horas que tienen de taller, pues las dedicamos a venir aquí al trabajo. Ellos, aparte de las horas de taller, tienen horas teóricas con los maestros. Pues tienen folk, tienen sociales, lenguaje, claro. Nosotros, pues un día por otro estaremos aquí unas tres horitas. Ahora estamos pastando para hacerlo de arriba del aire acondicionado, para que se tape bien y quede bien, bien. Hombre, esto es calidad. La finalización de la obra está prevista para esta misma semana, pero los servicios tardarán en estar operativos unos pocos meses, ya que deben realizarse las gestiones pertinentes para que los ciudadanos tengan los mínimos inconvenientes a la hora de hacer uso de los mismos. Los chicos que están ahora son los de las escuelas-taller de Escayola. Debido a la situación económica, pues hemos tenido que utilizar los medios propios del ayuntamiento, como es la brigada de obras, como son las escuelas-taller, y son ellos los que están dejando esto a punto para que, yo creo que en un par de meses, ya pueda estar en funcionamiento la OAC. Esa parte yo no puedo controlar, ¿eh? ¿Me tienen parte de la… Gracias.